Son los deportistas peruanos que sobresalen en la élite mundial. Han dado grandes satisfacciones al Perú, viven en el extranjero y el deporte los ha llevado a ser personajes exitosos. En la fiesta de la patria rendimos homenaje a dos de los mejores. Ariana Orrego vive en Estados Unidos, estudió en la Universidad de Iowa, fue una exitosa gimnasta y ahora trabaja en una prestigiosa empresa de los Estados Unidos. Y Diego Elías, ganador de squash, viaja por el mundo y está clasificado a los Juegos Panamericanos. Sigue representando al Perú. En verdad me siento muy bien, he venido entrenando muy fuerte esos últimos meses. Ariana Orrego radica en Estados Unidos, aunque actualmente trabaja en una reconocida empresa. Luego de terminar sus estudios de administración e información de sistemas en Iowa State University. A los 15 años Ariana viajó a Estados Unidos para mejorar su competencia deportiva. Era considerada una de las tres mejores gimnastas de América del Sur. Allí conoció a uno de los entrenadores de la Iowa State University, quien le ofreció una beca en dicha universidad. Ariana no dudó en aceptar dicha propuesta. Ella tuvo una destacada participación en nuestros Juegos Panamericanos Lima 2019 y en el Mundial de Gimnasia realizado en Alemania. Estando bastante cerca de ganar, creo que es un paso bastante grande para Perú y nos va a ayudar para tener confianza para los Juegos Panamericanos en noviembre. Sí, son condiciones bastante difíciles. Es muy caliente, bastante húmedo y sí, de hecho es bastante duro. Más que todo si vas a partidos largos y todo, es bastante desgastante. Pero no, feliz con cómo me manejé acá en este clima. Siento que jugué bastante bien. Diego Elías es uno de los deportistas peruanos que viaja por el mundo. Después de coronarse en el abierto de Pittsburgh, Estados Unidos, el campeón de squash ascendió a la segunda posición en el ranking mundial. Con apenas 27 años de edad, el nacido en Lima está llamando poderosamente la atención del circuito internacional, puesto que es el único sudamericano en el top 5 de la clasificación global. Asimismo, se prepara para los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Son dos peruanos exitosos que han puesto en alto el nombre del país en el mundo y sus éxitos no llenan de orgullo.